Desde la isla de Tenerife, de la mano de Enrique Borrell, nos llega una interesante propuesta para conocerse a uno mismo y liderar el propio camino profesional. Enrique es profesor en el Centro Integrado de César Manrique, aunque actualmente trabaja en la Viceconsejería de Empleo del Gobierno Canario, como coordinador asesor. Cuando quieras, amigo Enrique. Gracias, Marli. Buenos días. Pues no me acuerdo lo que tenía que contar. Felicitar y agradecer a Amprofon, a Luis Arasaga, a Jorge Arevalo, a todo el fantástico equipo del Congreso. ¡Qué bien! Dice Woody Allen que no es necesario decir las cosas, sino hacerlas, porque al hacerlas se dicen solas. Así que felicidades por estar de nuevo aquí y contribuir al enriquecimiento y al compartir de muchas cosas. Lo que yo voy a compartir hoy es precisamente, se inicia en el 2010. Como consecuencia de la crisis del 2008, la familia del alumnado sufre las consecuencias de la crisis financiera del 2008 y el alumnado no tiene la posibilidad de comprar el libro. Y además se preocupa porque su padre y su madre se quedan en la casa porque pierden el trabajo. Y entonces surge folcanarias.com y fpempleo.net. A través de ellas se les facilita todos los contenidos del módulo de fol, pero también de red y también cuestiones relacionadas, sobre todo especialmente con la orientación profesional. En fpempleo.net también están ofertas de empleo, fundamentalmente de la isla de Tenerife, en Canarias, pero también ahí se ha trabajado a través del canal de YouTube con píldoras formativas como cápsulas en el ámbito de la orientación profesional y el crecimiento personal. Un curso coincidí impartiendo clases con la coordinación de FCT. Y todas las empresas decían lo mismo. Iban precisamente a las competencias emocionales, personales, habilidades sociales. Reclamaban ese tema. Y después de esta experiencia quería profundizar más en la orientación profesional. Y sin darte cuenta tú vas caminando, vas disfrutando de este camino y terminé en el crecimiento personal, formándome, que todavía continúo con ese proceso de formación, en una herramienta de autoconocimiento. Y también que permita el entender a las demás personas. Esta herramienta que se utiliza mucho en la terapia, la he llevado con el alumnado para su autoconocimiento, que es fundamental en la vida. Todos funcionamos con el piloto automático. Y esta herramienta se llama Enneagrama. No sé si la conocen. Pero esto ha permitido trabajar para liderar equipo, para potenciar los equipos de trabajo, también para liderar y transformar el aula, conociendo al alumnado a través de sus personalidades. Y yo lo tengo claro, voy a continuar con esto con más fuerza. Muchas empresas en Canarias han mostrado interés por estos procesos formativos y por talleres. Seguramente a lo largo de este curso daremos alguna iniciativa de talleres formativos, volcándolo a eso, al enriquecimiento, al liderazgo. Liderazgo consciente, que aquí a lo largo de la mañana se ha hablado. La dimensión humana, que hablaba Jorge Arevalo. Esos valores son decisivos en los procesos de transformación de la vida. En la página de fpempleo.ne hay un punto que se titula Enneagrama. En ese te encontrarás un cuestionario de tipo de personalidad que tengas, dominante. Bueno, pues esta web, desde que tiene toda esta información de ofertas de empleo, de recursos audiovisuales, en el ámbito de la orientación profesional, crecimiento personal, desde que tiene el cuestionario, cada día la visitan 5.000 personas. O sea, con esto quiero decirles que entiendan la necesidad que tenemos todos de explorar ese autoconocimiento. Bueno, agradecer, pues, el hecho de estar aquí. Ah, y la fórmula que está, aprendizaje, propósito de vida, actitud multiplicada por la pasión. Aprendizaje, conocimiento, habilidades, destreza. Propósito de vida, responder a tu para qué. Cuál es tu motivo para levantarte cada mañana. La actitud, la energía, la fuerza. Y todo multiplicado por la pasión, por la ilusión, por la emoción. Por el amor que le pones a las cosas que haces. Muchas gracias y continuamos en las redes.